Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Se salen estos de la NASA El último desclasificado que supuestamente ha hecho la NASA es, bueno, es que dicen que han encontrado agua líquida en Marte Más o menos, o posiblemente han encontrado agua líquida en Marte A lo largo de los años, los que llevamos mucho tiempo investigando y viendo todo este tipo de temas Bueno, supongo que cada uno hemos sacado nuestras conclusiones de, bueno, todo este tipo de desclasificados que hacen, digamos, estas organizaciones Organizaciones secretas super... eso Organizaciones que se dedican a censurar cualquier cosa que, bueno, revele algún dato comprometedor contra ellos Así como, bueno, organizaciones que todos conocemos que hacen desaparecer a aquellos que pueden revelar pistas sobre sus verdaderos fines, sobre sus verdaderos trabajos o investigaciones Incluso podemos ver que a lo largo de la historia numerosos científicos, por ejemplo el que, uno de los que inventó el motor de agua ya hace muchas décadas, aquí en España y que presuntamente desapareció de la noche a la mañana después de ir de pueblo en pueblo demostrando que su invento funcionaba Ya digo, desde todo tipo de investigadores de energías gratis, por decirlo de alguna manera hasta médicos que desaparecen, bueno, por arte de magia médicos que se dedican a, digamos, a revelar otro tipo de medicinas mucho más, bueno, benignas y mucho más eficientes para la humanidad quizá sin necesidad de tomar nada quizá esas medicinas que están dentro de cada uno ya sabéis, como el efecto placebo el querer curarse, de verdad Son a puntillos para que veáis que, bueno las organizaciones que tienen poder estas organizaciones que tienen unos, bueno, unos medios unas formas de conseguir ingresos que nadie conoce aunque haya por ahí datos, ya digo no me creo nada de nadie simplemente me dedico a aplicar al menos la lógica que tengo a cada tipo de historia Ya digo que desde hace mucho tiempo se han revelado, supuestamente por la NASA y otras organizaciones, por ejemplo su homóloga en Rusia distintos desclasificados que mostraban desde pirámides y una esfinge en Marte cosa que la podemos ver hoy en el Google Mars, por ejemplo aunque luego, sí, hay parches al igual que en el Google Earth hay muchos parches que nadie sabe porque están parcheados trozos que, bueno al parecer, esas zonas las fotografías no interesan que se vean por uno u otro motivo ya digo ya digo que aparte de estas pirámides esta esfinge numerosos cuerpos que podrían decirse que si un esqueleto que si incluso hasta fantasmas dicen que han fotografiado el Marte ya digo que todas estas historias son supuestos desclasificados de una u otra forma de estas organizaciones pero, ¿qué hay de verdad en todas estas historias? ¿qué hay de verdad en todas estas imágenes? los que seguís un poquito mi trabajo sobre todo del principio aunque hay muchos vídeos que revelarán pistas de lo que pienso más o menos de todo esto hasta que lo pueda desarrollar digamos dignamente ya digo que todas estas todas estas pruebas no conducen nada más que a bueno que quizás sean películas algunas veces me habéis hablado o me habéis preguntado o me habéis recomendado alguna vez algunos de vosotros que qué opino de JL el de Mundo Desconocido y demás quizás entre JL y yo hubo un digamos un choque un poquito hace mucho tiempo quizás de que estaba yo empezando con este canal de que me cerraron los dos primeros y estaba con este canal y tuvimos una especie de quizás malentendido de una u otra forma del cual bueno no me siento orgulloso hoy en día porque ya sé que aunque mi eso mi doctrina elimina el enfrentamiento hay veces que bueno el animal que llevamos dentro quizás ese pronto no lo podamos sujetar y bueno quizás a partir de ahí empecé a mirar esto de bueno los youtubers amigos de una forma muy distinta ya digo que no quiero extenderme en ese tema pero sí que bueno al igual que con la mayoría de bueno de los vídeos que podréis ver muchos de vosotros en internet en youtube y en otros sitios vídeos y distinta información sí que bueno dejé de ver información de los demás dejé de ver vídeos que bueno siempre llevan a lo mismo a esas supuestas imágenes que revelan unas u otras organizaciones ya digo pero el otro día con todo esto de bueno aparecer con todo esto de las imágenes de Marte el agua de Marte y demás todos los digamos los youtubers un poquito importantes dedicados a estos temas bueno han subido vídeos y otra bueno otra gente quizá con mucho menos suscriptores y mucho menos relevancia también ha subido trabajos o bueno ya sabéis sus charlas sus opiniones sobre este tema yo ya digo que tengo mi opinión muy particular sobre todo esto y ya digo intentaré ir exponiéndola poco a poco como en los últimos vídeos que he hecho más o menos de esta serie he dado unos pocos apuntillos uno ya digo que aunque no me dedico a ver vídeos de casi nadie alguna vez quizá bueno sienta curiosidad de que te sale de que entres en Youtube y bueno voy a ver esto pues el otro día con tantos vídeos de Marte curiosamente me apareció uno de los vídeos que me ha como a vosotros os aparecerá los que más o menos os moveis en este tipo de digamos de investigaciones pues apareció un vídeo de JL de Mundo Desconocido en el que bueno la referencia era que si estaban los robots de Marte aquí en la Tierra y bueno sentí curiosidad porque por fin veía digamos un título que quizá se arrimase un poquito más digamos a mi opinión al menos en algún digamos en algún punto de vista tras bueno tras saciar mi curiosidad y ver el vídeo de JL cosa que le de mi like y tal porque me pareció una información muy relevante a la que bueno se abre un mundo de posibilidades la información es pues que evidentemente quizá todas estas imágenes que salen el martes bueno sin quizá o sea evidentemente JL demuestra que una de dos o hay muchas zonas en las que las mismas fotografías valen tanto para Marte como para una isla como esta isla de Devon que muestra ya digo JL y en la que todas las imágenes que nos muestran de Marte en las que aparecen objetos historias de estas están en esa isla de Devon o sea el paisaje que muestran de Marte está aquí en la tierra ya digo al menos lo que se distingue con el Google que ya digo estará hecho a su forma quizá las ciudades lo que todos podemos ver y demás quizá si esté fotografiado ya sabéis incluso a pie de calle pero que nos muestran bueno de otras zonas que bueno nos podrían ser igual de interesantes que esas ciudades que sí a las que queremos ir a las que queremos ver sin estar y demás ya digo que todo esto abre un mundo de posibilidades porque demuestra que todos estos desclasificados todos en realidad todos los que nos muestran de ahí arriba todos son quizá una farsa ahora se abre la incógnita de si bueno en realidad tienen otro tipo de material recogido en esos viajes que dicen espaciales o simplemente no han cruzado nunca digamos estas capas de la atmósfera que hay por encima y que dicen que atraviesan con estos cohetes espaciales con estos satélites y demás daros cuenta todo este tipo de información al igual que todo esto de las profecías que ya os digo que es todo una forma de empezar o sea conociendo como hoy se conoce cualquier evento que dicen cósmico cualquier luz de esta que viene en el cosmos que bueno nos muestran como un cometa otro nuevo planeta otra nueva estrella otra nueva constelación y demás ya digo de que hay un evento por ejemplo como este eclipse es fácil desde tiempo anterior empezar a machacar con historias que si se va a acabar el mundo que si para acá que si para allá y tener a la gente bueno entretenida ya digo con cuentos de princesas y pajaritos fritos que los alejen de ver en realidad todo eso hay al igual que ya digo que las profecías en los años 70 seguramente que muchos de vosotros habréis visto ese documental alternativa 3 alternativa 3 bueno era quizá un programa digamos un poquito fantástico pero un programa que para los que se dedican a investigar todos estos tipos de temas al salir digamos de la normalidad al decir no no es que ahí hay más de lo que nos muestran ya con eso nos bueno nos imprimen el patrón de que evidentemente han ido ahí arriba y bueno han hecho lo que nos muestran pero mucho más pero y si no han ido ahí jamás y si no han salido nunca al exterior y si estas mismas imágenes que hoy nos muestran como ya digo y demuestra JL que son falsas al igual en esta alternativa 3 aparecían bueno una supuesta ya incluso colonia en Marte una colonia en Marte al igual que imágenes que nos han mostrado de distintos digamos trozos de aparatos artilugios o algo que habría en las arenas ya digo en esas arenas que en realidad están en la isla en la isla de Bon y que bueno muchachos que queréis que os diga son apuntillos para ver que en realidad todo lo que nos muestran es una gran farsa pero que hay ahí arriba han cruzado con algún tipo de nave ese bueno esas barreras que hay que ya digo intentando demostrar lo que hay ahí en todo eso lo que si es cierto daros cuenta por ejemplo de que dicen que han lanzado una sonda un satélite y demás a por ejemplo a Marte daros cuenta como puede atravesar digamos un satélite un pequeño aparato digamos unas capas atmosféricas unas cargadas de unas energías otras de otras todas cargadas electromagnéticamente como esa gran capa digamos toroidal que ya digo ya iremos viendo que envuelve a la tierra y como atraviesa ese aparato esa capa esas capas sin bueno sin apenas resistencia porque nos dicen que si la inclinación y demás daros cuenta que el otro día os mostré que bueno la tierra una de dos o da la vuelta con toda la atmósfera o en realidad no se mueve o sea eso está explicado por la lógica entonces si vemos que las capas atmosféricas están hechas un cuerpo con la tierra daros cuenta que por ejemplo la velocidad de giro de la tierra en el ecuador al ser mucho mayor es mucho mayor esa velocidad de giro por ejemplo si es de 1500 o 1600 kilómetros por poner un ejemplo a la hora daros cuenta que en los polos prácticamente si os pusierais cerca del eje de la tierra apenas os moveríais daríais la vuelta por ejemplo en el mismo eje si os pusierais a un metro del eje apenas recorreríais eso tres o cuatro metros o cinco metros en todo el día o sea iríais en todo el día a cinco metros por día no a mil y pico de kilómetros por hora en el ecuador imaginaros a qué velocidad o sea con la misma norma a qué velocidad tiene que ir la última capa de la atmósfera si en realidad ya digo va hecha un cuerpo con la tierra de giro para que esos satélites y esas ondas atraviesen esas capas electromagnéticas tal cual pero es más daros cuenta la velocidad de giro que tiene que tener imaginaros bueno un sifón de estos de bueno de un servicio o sea un lavabo o cualquier sifón de que empieza a tragar agua o sea va absorbiendo imaginaros la capacidad de absorción que tiene que tener esas capas de la tierra esa energía toroidal de la tierra dando esas vueltas tan deprisa ya digo como un sifón que capacidad de absorción tiene que tener como para que un simple satélite salga de ella y no solo perdáis daros cuenta que además dicen que la tierra bueno aproximadamente en su viaje alrededor del sol o sea al margen de dar esa vuelta en su viaje alrededor del sol va a 110.000 más o menos 110.000 kilómetros por hora o sea esa nave ese satélite tiene que salir de la atracción de ese sifón ese sumidero que tragaría todo a su alrededor sale de esa atracción pero no solo perdáis es que daros cuenta que luego la tierra si va a 110.000 kilómetros imaginaros ese sifón encima a una velocidad de 110.000 kilómetros la capacidad de arrastre que tiene que tener para que un simple satélite bueno se vaya como si ahí no hubiese nada o sea como si no hubiese nada que mostrara unas fuerzas que lo arrastraran de una u otra forma daros cuenta que eso simplemente con el sistema tradicional o sea que nos dicen que el sol está al medio los planetas van dando vueltas alrededor y tal cual o sea pero es que daros cuenta como luego puede alcanzar ese satélite una velocidad o sea daros cuenta que Marte gira dicen alrededor del sol a unos bueno a unos 90.000 kilómetros por hora entonces como puede llegar a alcanzar un satélite a un planeta que va a 90.000 kilómetros por hora que está separado de la tierra un gran tramo y que bueno si ya digo si ese sistema normal bueno es una lo puede esperar de alguna forma pero luego como mantendría esa distancia para grabar y para o sea ese planeta va a 90.000 kilómetros por hora como sigue ese satélite a ese planeta para que no haya turbulencias y es más como envía esas imágenes esas esas pruebas que dicen que mandan esos satélites aquí a la tierra cuando sabemos que cualquier turbulencia cualquier historia que hay por ejemplo como podemos ver hoy con los teléfonos móviles que si no hay cobertura que si tal que si hay una tormenta ya va peor internet o sea todo esto de las transmisiones imaginaros como a esas velocidades vertiginosas en el espacio puede un satélite mandar esas imágenes tan claritas como las que mandan tal cual como si fuera mandarle una fotito con el móvil al vecino ya digo que todo esto son apuntillos para ir cuadrándonos en bueno en la forma en la que yo veo todo este tema daros cuenta que como os digo todo esto de los viajes espaciales y demás como esta alternativa 3 o sea mostraba ya como que podría haber colonias en Marte y demás pero todo esto suponiendo que hubiera planetas que eso que pudieran albergar vida o bueno simplemente con que haya agua o hielo con algún tipo de mecanismo o lo que fuera que la evaporara evidentemente si la lógica que nos muestran es como nos dicen que está bueno fabricada la atmósfera de lo que está compuesta evidentemente la capa electromagnética que pudieran tener los planetas al evaporarse el agua que tuvieran con algún mecanismo evidentemente a lo largo del tiempo digamos que podrían eso procurar una atmósfera uno u otro planeta eso sería una tecnología que tampoco estaría fuera de la comprensión de la mayoría o incluso como podemos ver incluso una especie de eso de naves invernaderos gigantescos o lo que sea que tuvieran su propio aire dentro o sea las posibilidades serían múltiples pero en realidad se ha ido a esos planetas se sabe lo que hay en esos planetas o la pregunta es ¿existen esos planetas? eso que bueno si quizá con telescopios y demás dicen que se ven tal cual o sea como si atravesar todas esas capas electromagnéticas que hay en la atmósfera fuera tan sencillo como coger unos prismáticos y ver el que hay en la esquina yo creo que para atravesar capas como la de ozono que sería azulada con un simple con un simple telescopio evidentemente lo que sería sería ver eso una gran niebla azul no verías más allá de esa niebla azul porque una capa eso una niebla espesa cargada electromagnéticamente como es el ozono con kilómetros y kilómetros de espesor eso una de las capas como atraviesan esos telescopios esa capa y ven lo que hay al otro lado ya digo eso contando con que ya digo sea todo como un huevo en el que dentro está el sol y los planetas den vueltas alrededor imaginaros si además de esas velocidades que os estoy mostrando vemos la velocidad que lleva el sol en su viaje dicen bueno a través de la vía láctea y en realidad esa velocidad o sea imaginaros que va así el sol y como habéis visto por ahí en numerosos vídeos los que os gustan estos temas Nassim Haramein fue el que un poquito removió un poco todo este tema cosa que no os digo ni que esté de acuerdo ni que no ya digo que intentaré ir mostrando mi forma de ver todo esto ya digo que si es bueno el sol una bola que va dando vueltas y al mismo tiempo es un movimiento los planetas van dando vueltas imaginaros que todo cambiaría todas las velocidades cambiarían aumentarían por supuesto o sea aumentarían porque no es igual dar la vuelta así que dar la vuelta así o sea como seguirían esos satélites y esas sondas a la velocidad de esos planetas si dicen que se dejarían arrastrar digamos por las fuerzas de atracción evidentemente las turbulencias que deberían arrastrar como vemos en cualquier avión que haya un poquito aire y un poquito lo que veáis eso que incluso hacen que se estrellen aviones o sea naves que nos dicen de última generación ya digo que todo esto es un mundo de posibilidades y en el que mirar solo lo que nos muestran y lo que nos dicen las fuentes oficiales pues evidentemente nunca nos sacará de eso del laberinto de la ceguera en el que no veremos más allá de esa fotito que nos muestran daros cuenta que cuando se empezaron más o menos a remover todo esto que dicen los viajes espaciales en los 50 numerosa información que hay que tanto la URSS como Estados Unidos al margen de bueno esas supuestas expediciones que nos dicen muchos años antes ya estaban digamos machacando con este tema de viajar a la luna de tal demás recuerdo que Kennedy era un bueno un apasionado de esos viajes a la luna incluso había por ahí más o menos en el 61 bueno hizo numerosas digamos declaraciones que se sentía orgulloso y que esperaba que Estados Unidos fuera bueno la referencia mundial en eso en los viajes espaciales que estaban haciendo todo lo posible por bueno esa supuesta guerra entre eso lo bueno y lo malo según para quién la URSS y Estados Unidos los dos bloques que controlaban el mundo ya digo que desde esas supuestas imágenes de la luna de Astro y demás que bueno nos han demostrado que presuntamente las grabó el gran Kubrick como decía el otro Kubrick ese que bueno también nos ha dejado como ya os digo como quizá ese alternativo a tres pistas que quizá nos muestren mentiras pero eso quizá nos hagan nos hagan ver que estas mentiras llevan mucho tiempo o sea daros cuenta que todo esto de Marte de la luna o sea son imágenes que ya están demostradas que son falsas y no hay nada bueno que nos puedan mostrar y eso referenciar dignamente con que existe de verdad para mí ya digo que no ha cruzado nadie las barreras que hay en la atmósfera no ha cruzado ninguna nave al menos de la que nos cuestan y sí que quizá hay otros mundos pero quizá no tengan nada que ver con esos planetas que vemos ahí arriba esos planetas que dicen que están ahí arriba tal cual como bolas gigantescas como la tierra de una otra composición ya iremos viendo más muchachos pero ya os digo que hasta Kennedy que le gustaban mucho estos temas después de dar discursos en los que estaba orgulloso de lo que estaban haciendo unos años después un par de años después dio aquel discurso en el que bueno acusaba que había numerosas sociedades secretas que empezó a ver Kennedy quizá lo que otros presidentes y lo que muchos presidentes digamos de Estados Unidos antes de ser presidentes dicen que van a revelar o van a intentar revelar todo lo que haya sobre bueno sobre eso sobre ovni extraterrestres y demás pero que luego ninguno dice nada y ninguno muestra nada salvo eso salvo estos desclasificados que nos muestran de vez en cuando que como vemos quizá todos sean una gran farsa y ya digo muchachos pues que gracias a JL por ese documental que bueno nos ha mostrado a los que lo creíamos que todo era un montaje al menos no lo ha demostrado porque bueno yo no suelo utilizar mucho el Google más el Google el Giri y demás y de todo eso porque evidentemente si crees que todo eso está manipulado sabes que no vas a encontrar nada pero ya digo hay veces que la curiosidad y la investigación te lleva a pruebas insospechadas luego ya sabéis ya sabemos que todas esas imágenes son falsas pero ahora hay que descubrir que puede haber ahí arriba evidentemente para eso habría que ir ahí arriba y quizá bueno empezando a demostrar lo que no hay y aplicando la lógica de las energías de el mundo de la percepción quizá empecemos a saber eso que lo que hay ahí arriba es lo mismo que lo que hay ahí abajo ya lo decían todos los sabios de la antigüedad ya sabéis para el que quiera ver un poquito más allá de esas versiones oficiales y eso que os cuento muchachos pues que ya hemos echado un ratillo para no hacer esto muy largo y eso que somos uno que soy otro tú que nos cuento que nos cuento